Bueno, la idea era escribir o darle forma a un libro de relatos, de cuentos, que tenía ya medio ideada antes de llegar, pero tenía mucho trabajo de corrección, de ver un poco en conjunto todos los textos y darle una coherencia, hacer una selección y bueno, ese era un poco el proyecto que traje a Óbidos. Yo espero que tengamos un libro, no sé cuándo y no sé, ojalá lo pueda presentar aquí en Óbidos. Estoy contenta porque sí que un poco la idea que yo traía de corrección, de reescritura, de determinados textos, de poner orden, la he hecho en gran medida. Todavía me queda un poquito porque, desgraciadamente, para bien o para mal, yo soy lenta trabajando y soy muy perfeccionista y necesito darle todavía una vuelta más, pero estoy muy contenta porque ha sido un avance importante en este mes. Una de las cosas que a mí más me ayudan, bueno, yo diría que necesito para trabajar, es la tranquilidad, tener mucho tiempo por delante sin interrupciones, en un entorno agradable, en un entorno bonito y, claro, en ese sentido, Óbidos es ideal. Yo creo que escribir poco y decir mucho ha sido el mayor desafío siempre en la historia del ser humano. Creo que, por desgracia, tenemos tendencia a utilizar más palabras que necesitamos para comunicar lo esencial. Quizá porque nos cuesta mucho llegar a lo esencial y tenemos que escarbar mucho en el lenguaje para rescatar algo que de verdad comunica. Entonces, en ese sentido, los textos breves para mí son como pequeñas joyas de la comunicación. Cuando están bien logradas y bien conseguidas, tienen una precisión que, como decía Cortázar, ganan por KO en un combate de boxeo, el cuento gana por KO. Pues sí, porque, claro, llamar la atención del lector, del oyente, del público en general, es complicado. Estamos rodeados de estímulos, estamos sometidos a un bombardeo constante de información. Entonces, no podemos materialmente, no tenemos tiempo de atender a todo. En los medios sociales, en las redes sociales, eso es mucho más evidente. Entonces, claro, que se hace fundamental afinar mucho la palabra y elegir muy bien lo que quieres decir. No sé hasta qué punto todo sea comunicable a través de este medio. Creo que hay cosas que, obviamente, se escapan. Pero, claro, que hay que tener en cuenta el momento en el que estamos viviendo y el tipo de comunicación que se requiere. A mí, la verdad que la envergadura del Festival Folio me sorprendió mucho. Es una cosa que comentaba con algunas personas en España, porque, efectivamente, al ser obvido en un espacio pequeño, donde, aparentemente, hay poco público potencialmente interesado en una actividad con tanta oferta, en realidad, en realidad, luego, fue todo lo contrario. Yo entraba a todas las conferencias y veía las salas llenas. Para mí fue muy estimulante ver eso y ver un poco el interés que el folio despierta. Imagino que no solo en Óbidos. Para mí eso es lo más interesante del folio, ¿no? Que no es un festival puramente literario en ese sentido, sino que es mucho más cercano de cara al público. Quizá por eso tiene tanto éxito. Pero el hecho de que la literatura sea un cristal con el que se miran los grandes temas o los grandes problemas que tiene la sociedad o que preocupan al ser humano, me parece que, al final, es como el objetivo de toda literatura, ¿no? Entonces, en ese sentido, se cumple mucho más en el folio que en otro tipo de festivales literarios. El otro es el tema preferido, el tema estrella de la antropología, ¿no? Yo creo que la razón de ser de nuestra disciplina. Y, efectivamente, es un tema que no tiene fin, porque tiene muchísimas facetas por donde lo puedes abordar, ¿no?